Buenas, buenas, buenas queridos taberneros, bienvenidos al canal Jason Gamer y acá estamos con los nuevos mazos para aquellos que vuelven al juego, para aquellos nuevos jugadores que se va refrescando cada expansión, cada expansión que sale se van renovando vamos a tener una nueva expansión el 14, mañana hay TheoryCraft, anótense, ahí hice en mi comunidad publiqué muchachos el TheoryCraft que lo estoy haciendo con DracoGameplays23, nuestro amigo mexicano, amigo queridísimo Draco así que tienen el link de su canal de Twitch porque ahí él lo va a transmitir y yo voy a estar jugando con él las cartas nuevas si tienen mazos para copiar también pueden pasarlos en alguna red social, cosa que yo lo esté copiando y pueda jugar con sus mazos también súmense, qué más, y esta bueno son los mazos nuevos, 6 mazos nuevos actualizados recientemente el día de ayer muchachos recuerden que a los nuevos jugadores van a tener que completar los niveles del 1 al 40 para después sí poder desbloquear los mazos los mazos los van a poder probar también y después van a elegir cuál les guste más y para los que vuelven al juego 90 días, 90 o más días, o sea después de 3 meses que no jugaron ya pueden volver y recuperar un mazito así que bueno vamos a ver el primero de ellos que es un guerrero muchachos un guerrero, fíjense, tienen un guerrero que lleva a Odín, ni más ni menos, como siempre digo los mazos que me conviene elegir, la gran pregunta, siempre digo según la clase que les guste más o según la cantidad de legendarias que tengan más, cosa que las pueden hacer polvo y crearse otra cosa pero me parece que lo mejor es usar un mazo que les guste porque tal vez eligen un mazo que tiene una legendaria más que otro y después no se terminan de armar nada bueno así que yo les recomiendo, usen un mazo, una clase que les guste porque todos los mazos están bastante buenos, uno es un poquito más fuerte que el otro el meta va a cambiar, así que el meta a partir de la nueva expansión que sale 14 va a cambiar así que no tiene sentido decir bueno este por ejemplo anda fuerte ahora y después tal vez no así que elijan lo que les guste muchachos embate con escudo, rift, armera, azote, bloquear con escudo, filo, tormenta, armaduras desde la profundidad de llamas, rift, ignis, carta legendaria, martillo, desinfectar rift del puente, prueba de fuego, Odín y Yosharón acá tenemos tres legendarias, dos que son neutrales y una que es de guerrero este mazo como les dije está bueno, está fuerte ahora en el meta se ve poco en este meta pero cuando vean este video el meta va a haber cambiado así que no les interesa muchachos vamos con brujito aquellos que les gusta brujo tienen guía de excursiones, vendedora este es uno de los mazos más fuertes para mí trenar alma, profanar que me encanta jugar tumba sombrera, erradística mortal, forja de voluntades ah, kraken, bueno esta lista yo nunca la jugué miren ustedes, esta lista yo nunca la jugué pero lleva kraken suministros, después todos los demás islas que yo uso babosa, reanimadora, sinfonía, vacío tampoco la llevo a la lista que yo llevo bemut, sargeras y tadius ¿cuántas tenemos? una, dos, tres tres legendarias, igual que el otro así que este mazo le gana casi todo salvo a los mazos agro tiene que salir muy bien contra agro con las áreas así no se complica, pero este mazo a late game contra mazos midrange o mazos controlero hace un desastre, tiene un montón tienen que aprender a jugarlo pero está en el canal van a brujo lista de producción brujo y lo encuentran en el canal muchachos, está el mulligan, explico todo como se juega, así que no se lo pierdan, yaman muchachos yaman, los amantes de yaman ¿qué tenemos? tenemos almacenamiento frío, cardumen, descarga, pergamino reflejo de relámpago sobre giro, relámpago sabiduría ancestral, espíritu feral nueva marea, bioluminiscencia presagio, acorde, impacto el titán y otro titán más que es Dios Saron tenemos dos legendarias bueno, ven, este ya lleva una legendaria menos que los dos anteriores este mazo se caracteriza en poner mesita ponerle daño de hechizo más uno y tirar esto a la carita ¿qué más tienen para la carita? esto también puede ir a la carita tienen esto a la carita yo no se los aconsejo para nada este mazo para nada para nada, hay otra versión que me gusta más que suele jugar, aunque este también puede ser con almacenamiento frío pueden copiar esto para generar otro nuevo esto para generar otro nuevo con almacenamiento frío anda muy bien pero hay otra lista que es un poco mejor pero tampoco funca así que Yaman a ver, si le gusta Yaman úsenlo pero de lo contrario no es un mazo fuerte después tenemos Paladín Paladín, sí Paladín, está ah, este es el Paladín Terráneos tampoco es tan fuerte pero muy divertido y lleva asistente de cocina protectora, soldado porque el Talas abogado de la demanda abundancia y hambruna mano de Adal pista de baile a la pista gran masa de la disco juez indigno lágrimas de Tyr cuerno Tyr legendaria Amithus el titán legendario la condesia carta OP legendaria y manta raya una dos tres también como está vamos a dar hermanos más sobre tres legendarias bueno de los tres que vimos anteriormente yo me quedaría con el brujo ni hablar después con este muchachos y después el guerrero y por último yaman en ese orden los doy yo como masos que hoy están funcionando en el meta claramente el meta va a cambiar así que todo puede cambiar muchachos y después tenemos cazador amantes de cazador tenemos cantante disfrazado que roba secreto tenemos disparo arcano disparo rastreadora temblor errante flecha significado oculto trampas truco felino mata creenes aldarún aldurón alasol los nombres que le ponen el muchacho porta la canción eterna poder de estrella titán y el arco dos estrellas también dos estrellas dos legendarias perdón una y dos este mazo está bastante bueno también se dejó de ver con los nerds que lo hicieron pero está muy divertido y bastante bueno hacen bastante daño sobre todo con los daños hechizo que pueden hacer de acá daño hechizo también daño hechizo sale de este esbirro y poner una mesa interesante con esto por cada daño hechizo que haya mejorado tienen para remover tienen el arma esto para pegar a la carita así que bastante bueno este mazo de cazador se los recomiendo y por último tenemos caballero de la muerte de acá bueno van a tener los jugadores nuevos que desbloquear al de acá hacer sus aventuras porque tiene una aventura para desbloquear más cartas y después el caballero si les gusta el de acá como clase nueva la última clase que salió de herston esta lleva báculo de premio es buenísimo porque lleva peste es una mecánica muy divertida bramido mortal huevo traficante barco en ruinas baldir nigromante varón kraken también bueno miras me tiró una kraken estaba fanático de kraken el amigo que armó los mazos vizir cantante de tirolesa fuerza de latón una mezcla rara este mazo elia traidor el primus lord tuétano y guardián 1, 2, 3 3 también si antes había mazos que ponían hasta 4 o 5 bueno esto es un mazo también muy divertido es una mezcla rarísima porque tiene fuerza porque tiene activadores de estertores pero claro esto muchachos para que tengan este poder activarlo copiarlo olvídense muchachos también que tienen huevo que pueden hacer lo mismo copiar el estertor del huevo pero lo ideal es copiar esto pero es muy lento después de activarlo dos veces con esto o con kraken las pestes locas esto para rematar a la carita y lord tuétano también bueno obviamente hay una lista mejor pero muy divertida recomendable también muy linda para jugar o sea que de estos 6 muchachos el peorcito es yaman después bueno diría caballero de la muerte este no creo que ande muy bien guerrero le seguiría como yendo para arriba no después tenemos paladín 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 cazador y brujo los mejores para mí de estos son brujo paladín y cazador pero como ya le digo el meta va a cambiar así que olvídense muchachos jueguen agarren el que más les gusta aparte los pueden probar eso no existía hace tiempo muchachos es bastante nuevo pueden probar los más me gustó este me quedo este creo que tiene una semana para probarlo dos exactamente no lo sé pero no es que se los da inmediatamente así que aprovechen todas estas cosas nuevas de Herston aprovechen el Teori para los que no esto claramente lo van a ver más tarde también bueno todo lo que tengan en el canal suscríbanse al canal muchachos porque en comunidad van a encontrar publicaciones de mi canal y cada vidito cada novedad se van a enterar así que bueno espero que les sirva el video y aguante los pibes de mi canal